La verdad es que no me lo podía creer. Con enorme asombro he visto que el ataúd de Francisco Franco estaba cubierto, ¿saben ustedes con qué? No con la bandera de España, que hubiera sido normal que cada uno ponga la bandera que quiera en su ataúd, faltaría más. No, 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 como el gobierno no deben saber historia, yo me he quedado asombrado. Resulta que era su guión, sí, sí, su guión como jefe de Estado. Es decir, les han metido un gol Francisco Franco, alias Francis, que es antológico, antológico. Claro, la ministra de Justicia habrá pensado que era el escudo de los Franco, ¿ves? Usted sabe que habrá pensado, como es de color negro, no pasa nada, debe ser algo, o quizás religioso. No, 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 no. Ay, queridos ministros, querido presidente, hay que saber un poquito más de historia. Cualquiera que sepa historia sabe que era el guión, como tiene su majestad el rey, Felipe VI, como tenía don Juan Carlos, como tenía Franco, que era jefe de Estado. Sí, sí, no hay que ser franquista ni antifranquista para saber un poquito de historia y de derecho. Es decir, ellos quieren negar la realidad histórica, pero la realidad histórica es la que es. Francisco Franco fue el jefe de Estado reconocido por Naciones Unidas y por la mayor parte de países del mundo durante el tiempo que vivió. Y en el año 75, a pesar de que ahora hay tantos antifranquistas, que yo no salgo de mi asombro, es que no sé cómo consiguió ese hombre sobrevivir a tanto antifranquista. Claro, es que son de postureo. Ay, son antifranquistas ahora, los de una cierta edad, y los otros muchos son hijos de franquistas, que tienen que, entre comillas, pues matar a su padre. Desde a mí, como digo siempre, no me pasa eso. Por tanto, ya el gran acto de la democracia, por fin, Franco no quiso ser enterrado en el Valle de los Caídos, lo podría haber dicho, no lo quiso así. El anterior jefe de Estado, don Juan Carlos, decidió que fuera allí. Un acto, como en su condición de jefe de Estado podía hacerlo, decidió que estuviera allí. Y ahí estaba, olvidado. Pues iban cada año unos ciento y pico mil entre nostálgicos y gente que, por curiosidad, pues querían ver el mausolé, bueno, no mausolé, perdón, lo he dicho mal, la basílica, ver el edificio. Bueno, pues que forma parte de la historia de España. Unos monumentos nos gustan más, otros nos gustan menos, pero forma parte, insisto, de la historia de España. Por tanto, ahí estaba. Y en lugar de trasladarlo a una capilla lateral, como yo he defendido modestamente siempre, y ahí se quedaba, y seguía ahí. No, ahí han montado un lío enorme el gobierno socialista. ¿Y por qué lo ha hecho? Pues por motivos meramente electorales. Entonces, ahí han sido colaboradores necesarios de ello. ¿Quién? Pues la sala tercera del Tribunal Supremo, que sorprendentemente por unanimidad decide el traslado, cosa que yo, si hubiera sido magistrado de esa sala, pues hubiera firmado sin ningún problema, porque si es una ley aprobada por el Parlamento, la Iglesia no se opone. Claro, es que la Iglesia no se opuso. Es decir, no, no se opuso. Le pareció bien nada, que lo saquen de allí. Y la segunda parte, que es la expropiación, como digo siempre y lónicamente, del cadáver del abuelito, pues eso no hay encaje jurídico, por más que se empeñen los señores magistrados, pero se perpetró, se cogió y se trae y se dice, nada, a Mingo Rubio. Bueno, pues ahí ha habido Mingo Rubio, ha salido con el guión, insisto, de jefe de Estado, el que tenía en su condición de jefe de Estado, y le han metido un gol enorme al gobierno. Ya está. Ahora viene la segunda parte. Entonces, historial, ahora descansará allí, feliz, con su mujer, con la viuda, bueno, ya muerta, fallecida, y ahí estará, y sus hijos, perdón, sus nietos lo irán a ver, y ya está, ya cerrada una etapa. No, ahora viene la siguiente etapa, y es que el gobierno vengativamente quiere expulsar a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos. No descarten ustedes que la iglesia, tal como está el Vaticano, Dios mío, acabe apoyando el acto, ¿no? Y luego quieren convertir eso en un parque de atracciones cultural de esa cosa rara que se llama memoria histórica. Cualquier historiador sabe que la memoria es algo muy poco científico. La memoria es el recuerdo que uno tiene o que le han contado o que quiere entender. La historia responde a la metodología científica, una metodología, un método, con el cual se llegan a unas conclusiones. Por tanto, a mí todo lo que me suena a memoria histórica se me pone en los pelos de punta. A mí es igual del lado que sea, ¿eh? No me importa que la memoria la manejen los más fervorosos franquistas o los más antifranquistas o los neutros, que siempre se acostumbran a ser acomplejaditos, como el centro derecha en este país, que es muy acomplejado, muy cobardón, y entonces pues tienen miedo que les llamen franquistas. A mí como me importa un pepino, ya lo saben ustedes, que me digan lo que sean. Como no los doy, pues me quedo tan ancho. Por tanto, vamos a ver ahora que esto del cadáver de Franco no ha acabado con su segundo entierro. Acuérdense ustedes, ya verán cómo van a seguir con ello. Y como ganen las elecciones la izquierda el 10N, pues van a ver ustedes cómo aquello lo convierten y no descarten que si Podemos está en el gobierno, acaben volando la cruz. Es decir, son capaces de cualquier despropósito, de cualquier barbaridad. Pero bueno, ya está, como diría Sánchez, el gran acto de la democracia. Por fin la democracia española tiene dignidad. Es que me parto de la risa.